Ahí vamos, ya estamos aquí. Nada, bueno, sí, ¿todo bien? Genial. ¿Cómo va? Vamos a empezar hoy con esta charla reflexiva sobre soberanía y ley natural. Vamos a hablar un poco de los inicios en el camino de la soberanía, de cómo iniciamos y qué nos vamos encontrando. Seguramente nos veremos reflejados muchos. Agradeceré y me completarán lo que voy a explicar vuestros comentarios, vuestras aportaciones. Porque se trata de, bueno, hoy voy a hablar de algo personal, o sea, de una experiencia personal que también he visto en otras personas, con quienes he compartido retazos del camino, como con este que viene gritando por aquí. Y entonces también me gustaría desmitificar algunas ideas que tenemos que creo que son mitos. Me gustaría aportar esta creencia que yo tengo de que son mitos, por si puede servir a alguien. Y no sé, eso, que agradeceré mucho cualquier comentario que tengáis para aportar, preguntas, peticiones, declaraciones, lo que sea, ¿vale? Si podemos construir entre todos, pues muchísimo mejor. Entonces, pues bueno, yo creo que todos los que nos planteamos el tema de la soberanía es que nos hemos encontrado con algunas imposiciones en el mundo que no nos parecen en principio coherentes y sobre todo que vienen como por sorpresa. Es como que llegas a este mundo y llega un momento en que se te hace responsable de toda una serie de cosas de las que nadie te había avisado que tenías esta responsabilidad se te hace como, sí, responsable, como que tienes que cumplir toda una serie de normas que nadie te ha consultado antes y tampoco te han avisado que tuvieras que cumplirlas previamente, ¿no? a pesar de que hemos pasado por una educación en teoría y sí has oído por ahí cosas pero no, en realidad, en realidad nadie te había dicho cómo funcionaban las cosas, ¿no? hasta que te las vas encontrando sobre normalmente porque estás en falta te las vas encontrando, ¿no? porque estás pues como contradiciendo algo que ya está estupulado que tú deberías saber y que tiene que ser de esta manera, ¿no? como te lo están presentando y bueno, ante esta realidad que nos vamos encontrando en las que se nos requieren toda una serie de cumplir toda una serie de compromisos que nosotros no hemos firmado hola, Moni Moni dice que está aquí perfecto, bienvenida genial pues eso, bueno normalmente la primera respuesta hay formas de responder a esto a encontrarte frente a una serie de requisitos que se te reclaman que tú no has firmado en ningún sitio ni has acordado con nadie que tengas que cumplir o que te hayas comprometido a cumplir y te empiezas a sentir a ver como en una invasión como en una especie de acoso sin todo el mundo dando por supuesto que tienes que hacer estas cosas de esta manera no las estoy concretando pero todos sabemos a qué nos referimos a qué me estoy refiriendo a toda una serie de leyes de normas de dictámenes de obligaciones que no tienen mucho que ver con nuestra coherencia interna muchas veces a veces sí, a veces no pero bueno de hecho que tú no nadie de nosotros ha firmado un contrato en el que se haya comprometido a cumplir con todas estas obligaciones con todas estas leyes ni nada es como una imposición que te viene y entonces bueno yo lo que he visto es que hay personas que reaccionan pues aceptando esto como que sí que es su compromiso que esto es así que tienen que cumplir esto y hacen grandes esfuerzos por cumplirlo y hay otras personas pues que bueno pues que se plantean hasta qué punto pues tienen el deber de cumplir todo esto ¿no? pasando por un proceso seguramente de como de disconformidad como de rebeldía como de enfado como de indignación porque es muy generalizado ¿no? la idea de que tenemos que cumplir con todo esto y bueno ahí vamos ¿no? pasas por el proceso del enfado pero bueno si llegas a conformarte a decir bueno yo tengo que cumplir con todo esto el proceso se queda ahí y ya no sigues más sencillamente haces todo tu esfuerzo el mejor esfuerzo que tienes para cumplir con todos estos requisitos que se te reclaman y ya está trabajas para dar el dinero que se te reclama trabajas como se te reclama también ¿no? de la forma en que se te reclama poniendo las horas que se te reclaman de la manera que se te reclama en lo que se te reclama ¿no? y no más y esto yo creo que así está la mayor parte de la población al menos en el país en que yo vivo España pero si voy observando y relacionándome con seres humanos que viven en otros países pues también también se puede decir que mayormente los seres pues se comportan de esta manera ¿no? pero bueno para quienes no acabamos de ver muy claro que esto sea así de ninguna manera o que tenga que ser así porque apreciamos nuestra integridad apreciamos nuestra libertad y apreciamos nuestro libre albedrío y nuestro derecho a decidir por nosotros mismos cuáles son los compromisos que aceptamos los que no cuáles son las obligaciones que aceptamos las que no y queremos pactar en todo caso bueno pactar sí debatir en todo caso si alguien no lo ve así ¿no? o bueno otro proceso que no sea el de la imposición ¿no? y siempre con el objetivo de defender nuestra integridad ¿no? nuestra integridad y nuestra libertad pues entonces entramos en un proceso en que empezamos a indagar ¿no? a indagar y yo creo que eso es lo que nos une a los que estamos aquí reunidos ahora ¿no? el proceso de indagar qué está pasando aquí ¿no? y cuáles son las salidas que tenemos y bueno hablando de salidas pues hay algunas que son digamos hacia afuera y otras que son hacia adentro ¿no? con esto quiero decir que hay algunas que son acciones que tenemos que podemos hacer para defendernos del acoso que recibimos por fuera y que requieren interactuar con el entorno con aquello que nos acosa pero hay otras que requieren interactuar solo con nosotros mismos sin llegar a interactuar pues ni con la policía ni con el estado ni con el tratado de libre comercio ni con nada sencillamente es un proceso interno que hemos de vivir nosotros con nosotros mismos y yo pienso que esta es la parte por la que deberíamos empezar todos y tal vez la más importante porque lo primero que tenemos que hacer es afianzarnos en la seguridad de que nuestra libertad es valiosa de que tenemos absoluto derecho a ser libres y tenemos absoluto derecho a defender nuestra libertad primero hemos de comprender eso ¿vale? eso y frente a Dios por decirlo de alguna manera ¿no? frente a nada más que a Dios frente a nada más que a la creación frente a nada más que a nuestra conciencia que a nosotros mismos que a nuestra realidad pura y desnuda porque si no tenemos muy afianza esta seguridad esta realidad en nosotros cualquier otra cosa que podamos hacer frente a los acosadores no va a tener la fuerza que requiera nos va a fallar en cualquier aspecto por eso voy a dedicar esta charla a este proceso al proceso de toma de conciencia de nuestra propia soberanía de la seguridad de que somos soberanos y esto realmente no es un proceso que sea fácil porque estamos muy condicionados altísimamente condicionados para para dudar de esto precisamente para tener muchísimo miedo de las consecuencias que puede tener el hecho de que nosotros sintamos esta soberanía en nosotros mismos nos sintamos como poseedores de nuestra vida y de nuestra libertad y de nuestro ser en todas sus dimensiones y que tengamos la seguridad de que nadie ni nada puede vulnerar esto esta integridad y este ser en todas sus dimensiones si nosotros no se lo consentimos y aquí entraríamos en lo que es la ley natural que es digamos la más alta en la jerarquía de leyes pero no porque hayamos llegado a un consenso de que es así y la ley de los hombres haya reconocido que la ley natural es la más alta y que tienen que rendirse ante ella ¿no? no no es por eso es porque es así es porque si tú comulgas utilizar esta palabra emulando como esos rituales que nos enseñaron que tienen que ver con con las religiones y que han sido tomados de aquellas creencias primigenias que desarrollamos la humanidad en base a lo que íbamos constatando como realidad ¿no? pues si comulgamos si nos hacemos uno con esta realidad con el orden de la ley natural somos fuertes somos invulnerables porque la razón del orden natural está con nosotros y es por esto que lo primero que hemos de hacer es alinearnos a esta realidad este convencimiento comprendiendo esta realidad el orden que tiene la naturaleza el orden que tiene la creación el orden y la mecánica los mecanismos si quieres llamarlo ¿no? las las interacciones la forma en que se da la vida en este planeta estamos alineados con la creación y estamos alineados con lo más poderoso que en realidad hay en este planeta por más que haya toda una serie de energías que que intentan destruir y ocultar y ofuscar esta realidad ¿no? y lo hacen precisamente porque saben que el poder está ahí ¿no? y desde este poder solo puede haber eso solo puede haber libertad solo puede haber bondad solo puede haber amor solo puede haber cooperación para para que la vida se mantenga en las mejores condiciones en este hermoso planeta y nosotros somos los hijos de este planeta somos los seres habitantes soberanos de este planeta los seres humanos ¿no? que viene de humus tierra ¿no? seres que provenimos de la tierra que hemos sido formados en la tierra por eso nuestra composición física nuestro estado material es el mismo que el de la tierra estamos hechos de los mismos minerales que la tierra estamos hechos de los mismos materiales que la tierra porque somos tierra somos ella somos ella y somos su espíritu hola Pilar bienvenida también porque por ejemplo herramientas como la Remel de la que yo no os voy a poder hablar mucho pero hay quienes sí que pueden hablar porque son bueno porque han dado este camino y llevan pues batallas ya lidiadas y han aprendido muchas cosas en cuanto a esto yo de lo que puedo hablar es de este aspecto de esta parte en la que nosotros nos hacemos poderosos desde nosotros mismos ¿sabes? los ninjas que tenían el poder de desaparecer no sé no sé si has llegado a leer o a ver alguna película que hablaba de ninjas o has llegado a saber un poco sobre lo que se dice de los guerreros ninja del Japón también Japón es una cultura que me gusta mucho porque me parece muy noble al menos lo que nos ha llegado hasta aquí e incluso mucha información que no nos ha llegado acaba de corroborar la nobleza y la integridad que tiene esta cultura la fortaleza y la la dignidad hacia el ser humano la dignificación del ser humano y de todo aquello que también es afina al ser humano como la naturaleza la religión primaria del Japón el sintoísmo es una religión que todavía conserva el vínculo con la naturaleza tan intenso que tenían nuestras culturas primigenias como la íbera la celta la la vikinga etcétera ¿no? hablando de Europa y si nos vamos a América pues como las culturas ancestrales precolombinas que tenían un una conexión y súper íntegra y súper íntima con la naturaleza pues en Japón todavía la religión primigenia tiene ese ese toque ritual cultural aún lo han conservado aún lo han mantenido intacto ¿no? y sólo por eso para mí pues ya es como chapú y entonces pienso que eso que antes de empezar a utilizar estas herramientas como la Remel o como otras que tenemos a nuestro alcance para defendernos pues hemos de conocer bueno o podemos explorar nuestro verdadero poder sin necesidad de entrarle al trapo al sistema tampoco ¿no? por lo menos a mí por el momento no me ha hecho falta no digo que no que no me hayan podido no haya recibido abusos del sistema porque los he recibido pero desde que comprendí que esto puede pasar solo si yo lo consiento y si yo lo consiento en un espacio muy íntimo además no necesito encontrarme en la situación en que tengo que que negar el consentimiento frente a una autoridad o una supuesta autoridad ¿no? sino ya desde mi propio convencimiento desde las conversaciones que puedo tener conmigo misma o desde las revisiones de conciencia que puedo hacer conmigo misma puedo ir desechando todas aquellas debilidades que hay en mí que me demuestran que tengo tendencia a consentir algunos abusos porque igual que se manifiesta en la esfera social que tendría su representante en la esfera política también se manifiesta en las esferas más personales porque tal como decía explicaba Carlos Castaneda en sus libros de las enseñanzas de Don Juan del guerrero tolteca Juan Matos es como que tenemos el campo mórfico que bautizó así Ruppel Sheldrake en la década de los 70 70 80 70 80 así más o menos sería pues el campo mórfico que es el campo donde se almacena la información de las experiencias que se viven aquí en la tierra el campo mórfico tiene su representación en anillos como en anillos que se representan en los círculos de proximidad que nosotros tenemos pues el círculo más cercano serían las personas con las que convivimos y sobre todo si tenemos vínculos sanguíneos con ellos o vínculos sentimentales o emocionales no el siguiente anillo pues se representaría pues en otras personas de la familia con las que no convivimos pero tenemos vínculos sanguíneos también con ellos otras personas de la comunidad que están en nuestra a nuestro alrededor nuestros vecinos aunque no tengamos vínculo sanguíneo con ellos estarían también en un círculo cercano no tanto como el familiar pero también y luego iríamos pues al resto del pueblo que no son tan cercanos o a los como serían los familiares de nuestros familiares con los que nosotros no tenemos vínculo sanguíneo como serían las esposas de nuestros primos o así o maridos de nuestras primas y personas que viven en la misma población que nosotros pero que están más distantes en en el espacio que están más lejos o con las que no nos relacionamos pues porque no coincidimos en las mismas tiendas y no tenemos pues conversaciones etcétera que tendría que ver con la forma en que establecemos relaciones con ellos y hasta qué punto pues son cercanas o más lejanas pues estos círculos de alguna manera se alimentan los unos a los otros van como transmitiéndose información hacia afuera y hacia adentro como pulsando hacia afuera y hacia adentro y tal como se refleja en la esfera más lejana o más arriba de la jerarquía o como le queramos llamar si queremos entenderlo así tal como se manifiesta en la esfera más lejana también llega a la esfera más cercana y nosotros tenemos ese mismo comportamiento a diario en nuestro día a día como el que podemos tener con el fisco por ejemplo o con el estado o con toda una serie de limitaciones que el estado nos pone cuando nos encontramos con las limitaciones que en nuestro entorno o nuestra propia vida nos pone como para ponerte un ejemplo el otro día estaba hablando con un amigo que era transportista y en un momento dado decidió que él no quería vivir así que él no quería trabajar para hacer transportes para las compañías que le daban trabajo que en realidad estaba alimentando una forma de vida tanto para sí mismo como para los demás moviendo este tipo de mercancías de esa manera no es que estuviera transportando nada ilegal ni nada nocivo pero bueno no le parecía que esa fuera la forma y decidió dejar el trabajo con mucha valentía por su parte y confiar en que iba a encontrar un nuevo trabajo que estuviera más acorde con su propia coherencia interna y con el mundo que deseaba construir con la realidad que deseaba ver pero bueno eso implica todo un proceso y implica todo un proceso en que tendremos que lidiar algunas batallas para con nuestro propio entorno y para con nosotros mismos tendremos que poner a prueba nuestro convencimiento y nuestra soberanía tendremos que poner a prueba los puntos en los que nos sometemos y los puntos en los que defendemos nuestra libertad y bueno no siempre ganas la batalla muchas veces te estás sometiendo a aspectos que a lo mejor no lo relacionas con el trabajo sería en este caso pero que en otra esfera se manifiesta de esa manera también y tiene que ver a lo mejor pues con que no estás a lo mejor manifestando tu voluntad frente a tu padre por ejemplo tu padre se ha erigido en en tu historia personal a lo largo de tu vida como una figura de autoridad a la que no se le puede llevar la contraria y y ha impuesto toda una serie de como de formas de funcionamiento o convencimientos en la familia con los que tú no estás de acuerdo que a ti no te parecen justos ni equilibrados ni estás en coherencia con ellos pero cuando tienes que actuar conforme a una imposición que viene de tu padre y está en disonancia contigo no eres capaz no te ves capaz de de defender esa libertad esa coherencia que tú tienes y te sometes y claudicas a esa imposición por ejemplo ¿no? pues esto está alejándote de tu camino de soberanía también entonces esta persona me estaba diciendo que quería porque bueno además para hacer según que trabajos pues cada vez tienes que gastar más dinero para poderlo hacer es como que para poder trabajar primero necesitas una formación tienes que ir a un colegio y cuanto más tiempo de formación tengas más fácil en teoría será que encuentres ese trabajo o sea cuanto más dinero le has dado al estado porque además tienes que pagarle tú la formación siempre o tus padres o tiene que salir de nosotros esa formación pues cuanto más dinero le has dejado al estado en teoría más probabilidades tendrás de encontrar un trabajo bien pagado que no sea tan esclavizante y que sea mínimamente digno y que te permita hacer algo que más o menos te guste hacer ¿no? se supone y esto pues era así a nivel académico pero ahora se va transportando a todas las demás áreas y niveles del trabajo y entonces ahora los transportistas tienen que además de pagar un carnet carísimo un permiso de conducir muy caro para poder transportar un camión tienen que hacer toda una serie de estudios sacarse también otros más cosas ¿no? y estaba diciendo que se iba a renovar el carnet de camión y que iba además a pagar este curso adicional para poder llevar el camión ¿no? y yo me lo quedé mirando y le dije estás pensando como un esclavo tú diste un paso de hombre libre para ser un hombre libre en un momento dado llegaste a pensar como un hombre libre dijiste no yo no quiero hacer esto quiero gozar de mi libertad y quiero ser capaz de defender mi libertad y ganarme la vida de una forma en que yo me sienta soberano y en coherencia conmigo mismo ¿no? y ahora estás pensando como un esclavo pensando que solo podrás obtener el dinero que necesitas para sobrevivir que esta es otra también que también hablaremos si te sometes a hacer el trabajo que te digan que tienes que hacer en lugar del que tú decidas hacer ¿no? y esto está mucho más arraigado en nosotros de lo que nos pensamos o ayer estaba hablando con la con una la encargada del supermercado de donde yo vivo ¿no? que realmente me dio bastante pena hablar con ella me conmovió digamos ¿no? me entristeció hablar con ella y me inspiró mucha compasión porque la veo en un estado de muchísima ignorancia y mucha desesperación porque tuvimos una confrontación con el tema de la mascarilla porque entré en el supermercado sin la mascarilla y me reclamaba que tenía que llevar la mascarilla para poder entrar si no no podía entrar y yo le dije yo tengo un certificado que me autoriza a no llevar la mascarilla un certificado médico y ella me dijo que se lo enseñara y yo le dije que no tenía ningún problema o sea bueno que sí que en realidad no tenía por qué enseñárselo porque había una ley que me protegía de tener que enseñar este tipo de información a nadie ¿vale? que era información confidencial y que no no se enseña esto ¿no? que tenía que fiarse de mi palabra y yo no le estaba engañando ¿no? que si no me estaba llamando mentirosa ¿no? y eso ya es una falta de respeto ¿no? pero bueno ella se escudaba en que su jefe le había dicho ¿no? que tenía que ser así y que ella tenía que hacerlo ¿no? o sea el jefe ni siquiera vino a decírmelo ni siquiera dio la cara utilizó a su esclava para decirme a mí que no podía entrar para cometer un delito porque en definitiva y tal como se lo enseñé a la chica hay un artículo en la constitución española que explica claramente que es un delito eso que estaban haciendo ¿no? y ella me decía bueno pero es que yo si no hago esto ¿entiendes? y bueno y le expliqué que ella no tenía ninguna obligación de cumplir órdenes injustas y me dijo sí pero es que si no lo hago yo a mí mi jefe me dice que tengo que hacer esto si no me voy a la calle ¿no? y si no lo hago yo hay mil de personas detrás esperando para coger mi puesto de trabajo ¿no? y bueno esto es un pensamiento esclavo totalmente ¿no? totalmente no 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 hay o no hay una un ejemplo mejor ¿no? cuando en realidad lo que podemos hacer es empezar a observar ¿no? qué es lo que que pasa en nuestro entorno qué es lo que necesita nuestra comunidad ¿no? qué es lo que está haciendo falta y que no hay ¿no? qué es lo que nadie está haciendo ¿no? porque si ahondas un poco en tu naturaleza humana fácilmente vas a encontrarte con ese sentimiento que hace que necesites aportar a tu comunidad que quieras aportar a tu comunidad que el hecho de estar cooperando para que las cosas nos vayan bien a todos para que todos tengamos la vida satisfactoria que necesitamos y queremos vivir para que todos tengamos nuestras necesidades cubiertas el estar aportando para eso ayuda a tu propia construcción también ¿no? a la construcción de la vida que tú quieres vivir ¿no? fácilmente llegamos a conectar con esto y entonces pues solo tienes que conectar este sentimiento profundamente humano con la observación de qué es lo que es necesario en tu entorno para que para que esto las necesidades que todos tenemos estén cubiertas y proponerte cubrirlas ver de qué manera con tus capacidades o cuál de ellas con tus capacidades desde tus capacidades o a lo mejor adquiriendo un poco más de capacidades de las que ya tienes pero que estás cerca de conseguir ¿no? pues puede satisfacer ¿no? hay otro concepto que viene del Japón que a mí me gusta mucho que se llama Ikigai que voy a buscarlo que se llama Ikigai Ikigai es como el sentido de la vida ¿no? el propósito de la vida es como aquello que te completa y para en realidad no viene de todo el Japón viene de la región de Okinawa de Japón y para ellos para los habitantes de Okinawa el Ikigai es la piedra filosofal la piedra clave la piedra en la que se sustenta la salud y tiene bueno se ha desarrollado un sistema no sé exactamente ahora no te sé decir exactamente quién porque no me acuerdo el disco duro no me da para todos los datos ¿no? pero no sé si fue quien quien trajo aquí este concepto que fue Frances Miralles que escribió un libro Frances Miralles junto con otro que ahora no recuerdo tampoco cómo se llama escribe un libro que se llama Ikigai me parece que es Ikigai el secreto de la longevidad porque los habitantes de Okinawa son los seres más longevos del planeta parece ser y descubrieron que esa capacidad de vivir tanto tiempo era por la forma en que vivían su vida ¿no? de qué manera satisfactoria vivían su vida en esa isla y las ganas de vivir al estar satisfechos con su vida y eso es lo que para mí es soberanía ¿no? no sé cómo lo para ti lo debes concebir ¿no? pero cómo debe ser para ti pero para mí eso es soberanía y ahora estoy buscando porque tengo en el podcast Vida en Salud tenemos dos episodios que hablan sobre el Ikigai y voy a dejar los los enlaces en las notas del programa y también lo voy a pasar por por aquí está por aquí por el chat para que podáis escucharlo si queréis no ahora porque bueno si queréis ahora si estáis muy aburridos con con lo que estoy explicando y preferís escuchar el podcast también podéis hacerlo porque bueno básicamente yo no tengo mucho más que decir ya hoy lo que hoy quería decir ya lo he dicho si queréis comentar algo que no lo habéis hecho antes o o aportar algo que yo no haya dicho o hay alguna pregunta que queréis formular cualquier cosa pues tiempo abierto para ello y también lo estaba antes por eso el tiempo podíais haber escrito cualquier cosa que me habría gustado poder interactuar también pero bueno está bien así también y bueno no sé espero haberme expresado con claridad y y que que bueno que que se haya entendido lo que quiero decir lo que quería decir y que sobre todo que os haya aportado algo de claridad que te haya aportado a ti algo de claridad y y te sea un apoyo para en tu camino hacia la soberanía también seguiremos con esta serie y y vamos a ver adiós no sé quién se fue adiós porque aquí tengo un un chivata que me dicen las personas que hay viendo y y he visto que había alguien que se había retirado debía tener prisa dice ángel que le encanta escucharme que soy un encanto gracias muchas gracias no lo soy tanto de verdad quienes los de mi círculo de mayor proximidad no estarían de acuerdo contigo pero sí quedará grabado luego recibirás un un enlace mañana con la grabación del del vídeo y lo podrás ver siempre que quieras porque como he comentado en alguna ocasión este lo que llamamos curso de soberanía y ley natural es un curso gratuito dentro de la escuela de autogestión de la salud y y solo con crearte un usuario en la escuela que es gratuito puedes acceder siempre que quieras a a consultar este curso y otros que hay también que son gratuitos y por supuesto si eres miembro de la escuela y te has matriculado en la membresía también puedes consultarlo y si te has matriculado en la membresía puedes consultar los cursos gratuitos y los que están dentro de la membresía es verdad eres Moni no me acordaba es verdad no era Miguel Ángel era Moni la que me ha dicho esto gracias gracias Sara gracias dice Sara bueno voy a ir poniendo en los 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 comentarios se agradecen tus reflexiones gracias gracias por también por el reconocimiento y si si es bueno largo bueno las distancias tampoco son realidad digamos igual que el tiempo es como la distancia puede ser larga o puede ser corta y el tiempo puede ser largo y puede ser corto también depende depende ¿sabes aquello que se dice de una hora sufriendo es más larga que toda una vida gozando ¿no? sí depende depende esto de la largura depende pero bueno hay de hecho en la escuela de autogestión de la salud tenemos muchas propuestas para para hacer este camino aunque no se llaman camino hacia la soberanía por ejemplo está el coaching esencial de Chris Bolivar que es una propuesta que tiene mucho que ver con eso también ¿no? con el poder descubrir esas cosas en ti que te separan de esa seguridad de esa integridad ¿no? que se interponen entre tú y esa seguridad ¿no? sí ahí estamos con muchas ganas de caminarlo eso es lo más importante ¿ves? eso es lo que hace que no sea tan largo el que tengas ganas de caminarlo y el que te enamores también en cierto modo de enfrentar al miedo eso es muy importante nos han enseñado a temerle al miedo pero si te fijas cuando cada vez que te has enfrentado al miedo y has pasado por ello aunque te da toda esa emoción que bueno que te echa para atrás te echa para atrás y cada vez que te encaras al miedo todo eso tan grande que ves ¿no? una vez has pasado por la experiencia y y has ido más allá de aquello que te estaba atemorizando ¿no? te das cuenta de que en realidad no era tanto no era tanto estabas teniendo miedo a un fantasma literalmente a algo que no tiene ni forma ni fuerza ni nada en realidad ¿no? y esto es importante que lo vayamos recordando cada vez que tenemos miedo de enfrentarnos a algo ¿no? es importante o vergüenza también cada vez que tenemos vergüenza de enfrentarnos a algo de hecho yo diría que la clave de la cuestión está en no dejarnos vencer por este tipo de emociones porque es por donde más nos han manipulado para ocultar nuestra soberanía para alejarnos de nuestra soberanía para interponer obstáculos en esa conexión que nos da esa integridad y esa seguridad y pues eso emociones como el miedo la vergüenza la culpa de hecho todas las que no nos gusta vivir ¿no? pero precisamente si como no nos gusta vivir las evitamos las vamos a tener siempre acosándonos y nuestra soberanía es muy probable que esté ahí detrás de esa experiencia también y bueno pues hasta aquí esta sesión de hoy se ha alargado más de lo que yo hubiera querido estamos en 45 minutos nada dentro de dos semanas volveremos con otra sesión sobre soberanía y entre medias pues tenemos otras muchas propuestas que os irán llegando siempre y cuando nos desde baja de la suscripción a la información a la newsletter que vamos pues informando de lo que vamos haciendo a otra cosa así que ha estado yendo muy mal el tema ¿vale? porque las herramientas que estaba utilizando para gestionar los correos que son muchos los que tengo que enviar e intento pues usar automatismos que me ayuden a no tener que trabajar tanto y poder hacer todo lo que tengo que hacer y no solo una cosa pues ha estado funcionando muy mal porque bueno pues porque ha estado funcionando mal pero no porque por dejadez mía ayer por ejemplo bueno llevo muchas horas con el equipo de soporte técnico de esta herramienta hablando viendo a ver qué es lo que pasa por qué no está funcionando y así y bueno irá vamos mejorando las cosas pero ayer me di cuenta de algo que ha estado haciendo ir mal todo desde el principio y no me había dado cuenta y tampoco nadie se había dado cuenta de de la empresa que tengo contratada además que estoy pagándoles para que me den un servicio tan deficiente que al final queda como un servicio deficiente para vosotros también y esto me sale muy mal a ver qué dice Sara llevo desde jovencita enfrentándome al sistema nunca vi claro las cosas y ahora gracias a personas como tú voy comprendiendo más gracias gracias bueno y yo voy comprendiendo más también gracias a muchas otras personas que esto que también están compartiendo su propia experiencia y nada y poco a poco os animo pues también pues a a buscar por todas partes de todas maneras hay un grupo en telegram que se llama a ver ahora os lo diré a p l natural si bueno si pones en telegram ley natural pues la encontrará lo encontrarás hay un grupo ahí que se llama ley natural y encontrarás pues ahí también apoyo y personas que llevan caminando el camino también además del grupo que tiene Fran Mateos que es cerrado solo te puede poner él vale pero si queréis entrar me lo decís y y os os intento conectar con Fran para que que os ponga también está el grupo de telegram de vida en salud que también estamos en ello en en la soberanía pero desde desde digamos una misión global también que tiene que ver con la calidad de vida y la salud también y y nada seguimos seguimos compartiendo vale hay nada yo también otra cosa importante os invito a suscribiros a la a recibir la información sobre el crowdfunding sobre esta propuesta que vamos a lanzar nueva porque este proyecto está en proceso de evolutivo está en proceso de evolución y queremos hacer algo mucho más guay mucho más grande mucho más interesante y y con mucha más fuerza y estamos proponiendo una campaña de micromecenazgo para que todos os podáis implicar y recibir recompensas a cambio para que sea más fácil para todos y nada hasta la próxima chao ¿dónde os registráis para recibir esta información de participar en el crowdfunding? pues en vidaensalud.es para crowdfunding chao 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 chao